Bueno, ya estamos de regreso rápidamente. Ya saben que tenemos un programa muy especial porque se encuentran los hermanos Dávalos el día de hoy con nosotros. Ellos radican hace 27 años en la ciudad de Nueva York, pero cada cierto tiempo vienen acá a nutrirse un poquito de su tierra, sobre todo de su linda tierra, la ciudad blanca como es Arequipa. Bueno, y ahora voy a dejarlos nuevamente con Raúl para que ellos nos cuenten un poquito su breve estadía aquí en Lima, Perú. Adelante con la tertulia. Gracias, Rosa Flor. No tan breve porque, Víctor, ¿están desde cuándo aquí en el Perú? Ha sido una larga temporada, se han nutrido, pero terriblemente, de la fuerza telúrica arequipeña porque casi no han estado en Lima, ¿no? No, bueno, Raúl, lo que pasa es que nosotros, cuando llegamos aquí, la familia de mi hermano, que es mi familia, radica en Lima. Y mi familia está hace ya 10 años en Arequipa. Entonces, yo me voy a Arequipa, pero cuando tenemos compromiso, ya nos comunicamos, tú sabes que ahora es más rápido todo, no hay problema. O sea que, ¿vuelven a Nueva York cuándo? ¿Están regresando? Mañana estamos regresando. Adamba, qué tal honor, qué tal honor que ustedes tengan esa preferencia por Mediodía Criollo y vengan cada vez que llegan y cada vez que se van. Qué maravilla, realmente nosotros nos sentimos muy honrados. Y yo quisiera pedirles, ya que estamos acá con el gran compositor rumano de nacimiento, pero peruano, peruanísimo de corazón, don Boris Ackerman, que nos recuerden cómo son las presentaciones de los Dávalos allá en la ciudad de los Rascacielos. ¿Cuál es la característica de los Dávalos? Vamos a ver qué dice. Por eso al escuchar la marina del mar, la guitarra de los Rascacielos, Siendo como una voz que me ha gritado el lustro del corazón. Este mar, en mi fe, yo he nacido, en la prueba de mi gratitud. Y ponerme por nombre querido, soy peruano que viva el Perú. Y ponerme por nombre querido, soy peruano que viva el Perú. Yo no sé, yo no sé si a Boris le sucede lo mismo, pero a todos los que estamos aquí en el estudio, mi querido Víctor y José, se nos ha puesto la piel de gallina, escuchando cantar, soy peruano, pero con esa fuerza. Alguien canta mejor, soy peruano. Vas a tener que pelearte con tus demás amigos artistas, ¿ah? Bueno, por algo, ellos fueron los primeros que lo grabaron y los que popularizaron, soy peruano, hace más de 40 años, ¿verdad Víctor? Más de 40 años. Y el mar sigue vigente como si se hubiera compuesto ayer. Así es, y es la mejor grabación, o por lo menos la que más me gusta a mí, la original, la primera, la de los Dávalos. Sí, es linda, es linda, es linda, sí, yo la escucho mucho con los arreglos del maestro Amaranto, ¿no es cierto? Esa grabación. Bueno, sí, lo grabamos, sí. Cuando era el trío de los Dávalos. Yo sí, sí, claro, claro. ¿Verdad, Amaranto? Contigo lo hicimos, ¿no? ¿O no? Ya no se acuerda. Hace 40 años, ¿con quién? Bueno, el problema es este... Ah, fue con Álvaro Pérez, me dice. Bueno, el problema es este, tú sabes, nosotros, con las únicas guitarras que hemos grabado aquí en Perú, primero fue el señor Óscar Avilés, después fue Rafael Amaranto y después Álvaro Pérez. Exactamente. Sí, pues, bueno, ha habido expresos que estas, pero son los que prácticamente no nos acordamos. Pero yo creo que fue con... Con Álvaro. Con Álvaro. José Pazo, Álvaro está en Nueva York también, ¿no? Él radica ya en Nueva York, sí. O sea, de vez en cuando se ven y de vez en cuando... No, no, él tiene como actividad o como un partay, como uno dice, ¿no? Él tiene otro trabajo, pero viernes, sábado y domingo él trabaja con su guitarra. Sí. Víctor, José, hemos comenzado con el homenaje a Boris Zuckerman, que tanto se lo merece, por ser una persona que ha nacido tan lejos, como dice Subal, pues, en una tierra tan extraña, y que ha hecho un vals que tiene tanto valor como Mi Perú, como Contigo Perú, en fin, son esos valses fuertes, esos valses patrióticos que jamás pasarán al olvido. Como que jamás pasará al olvido un vals que yo quisiera pedirles. Fue escrito, imagínense, compuesto en 1930, y esa es la diferencia entre la tecnocumbia, la salsa, esas canciones duran dos años, tres años como máximo, y ya pasan de moda. Imagínense, este vals que les voy a pedir a los Dávalos fue compuesto en 1930. Lo hizo César Miró, gran amigo de ustedes. Así es, y me agrada, me agrada. Ah, qué lindo. Me agrada. Qué lindo. Precisamente, como dicen todos, vuelven, y me gusta tu actitud, resaltar uno de los, no solamente, una personalidad, un señor que tuvo la satisfacción de rechazar para cuando iban a hacer la película, y ellos iban a pagarle a los mexicanos una cantidad risoria, una cosa que era vergonzosa. Y el señor César Miró dijo, no, no me interesa, no me interesa que la hagan, no me importa, y rechazó, y se iba a hacer la película con este vals. Por eso don César Miró sigue siendo, y seguirá siendo una de las glorias del Perú vivientes, porque a través de ese vals, como tú dices, ¿quién no quiere volver a su patria? Hace 70 años, y sigue vigente, como si hubiese sido compuesto ayer. Vamos a hacerlo, Robles. El maestro Amaranto. Todos vuelven a la tierra y al cielo, al embrujo incomparable de su sol, ¿Dónde acaso floreció más de una mar? Bajo el árbol, solitario del silencio, ¿cuántas veces nos ponemos a sorriar? Nada fuerte, curva del recuerdo, pero el tiempo del amor no vuelve más. El aire que trae en tus manos, la flor del pasado, su aroma de la nieve. Maldito. 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 de coco misteriosa, de nardo y de rosa, de nudo y de miel. Que son tú el amor de la tierra, que existen la ausencia, que desde el ayer. Que son tú el amor de la tierra, que existen la ausencia, que desde el ayer. El aire que entra en sus manos, la flor del pasado, su aroma de ayer. Volviste muy querido al oído, su canto aprendido, del atardecer. Volviste con cor misteriosa, de nardo y de rosa, de nudo y de miel. Que son tú el amor de la tierra, que existen la ausencia, que desde el ayer. Que son tú el amor de la tierra, que existen la ausencia, que desde el ayer. Extraordinario, extraordinario, todos vuelven. Y yo quisiera, quédense, 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 quédense ahí nomás, mi querido Víctor. Estamos recordando a esas glorias, glorias del teoyismo, César Miró. Y quizá un recuerdo que nos entristece un poco, porque creo que no está en el lugar que se merece, a pesar de todo lo que ha dado por nuestra patria, nuestro grande, grande Lorenzo Humberto Sotomayor. Qué importante. Qué importante, este... Qué interesante ya que tocas ese punto, Raúl. Sí es lamentable. Como lamentable que los ábalos nos hemos enterado. Que hay un desdén, hay un... Y vamos a ser un poquito directos, desprecio a lo nuestro. Inclusive las personas indicadas, que están más apropiadas para realizar lo que se está haciendo en Canal 7, a través de Teresita. Hemos notado una actitud tan negativa y tan pobre. Es muy triste. Lo irónico es que cuando van a los Estados Unidos, los jovencitos lloran, perdón la frase, bravas y mocos, porque les canten un vals, porque recién se dan cuenta de dónde vienen, quién son, qué raíces tienen. Ven el valor de nuestra patria. Y lamentamos que inclusive hay artistas, ya que, gracias a la música peruana, hoy tienen un nombre en el Perú. Hoy tienen dinero, hoy tienen posesión. Y los invitan a este programa y se niegan. Y se niegan así rotundamente, como si cantar peruano es una vergüenza. Me lamento, y no quiero mencionar nombres, porque no quiero herir a nadie. Pero qué lamentable, qué estrechez de espíritu, qué poco, qué poca mente, qué estrecha la gente, que se olvida donde nacieron, donde aprimieron la primera letra, donde conocieron el amor, donde conocieron la verdad, que ahora se han pervertido y ahora quieren hacerse grandes. Los Dávalos tienen 55 años. Y quiero decirles a la gente, nosotros vivimos de la música peruana en los Estados Unidos de América. Nosotros no necesitamos cantar música de otro país. Cuando alguien llega de otro país, le cantamos, si es argentino, una zamba. Si es chileno, una cueca. Un ecuatoriano, un pasillo. Pero nuestra música es peruana. Lo hacemos con todo orgullo. Y es lamentable... Bravo, bravo. Muy bien. Muy bien dicho. Y es lamentable que todavía no se acuerden de nosotros, que el señor Lorenzo Humberto Sotomayor, nos hemos enterado en un hospital... ¿Qué es un hospital? En un asilo. Una gloria. Ese gran autor de que mi hijita acaba de interpretar corazón. Un vals internacional, que lo conoce el mundo entero. Musical y como letra. Lo más grande. Así como hay muchísimos valses. Como el señor Felipe Pinglo Alba, con sus grandes letras. Bueno, no queremos seguir hablando. Y vamos a cantar precisamente, Raulito, un tema lindo de Lorenzo. Todo se olvida. Ustedes lo grabaron. Ya ha agregado. Música, maestro. Nunca podía negar, que mucho te quería. Y hasta que te quería soñar, que siempre fueras mía. Música, maestro. 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 Luz se hizo sombra, y nació el indio, y nace el sombre, y nace el indio, y llenó en su suelo, indio cautivo, sin luz en la mirada, indio sombrío, y llenó en su suelo, indio cautivo, sin luz en la mirada, indio sombrío. Ayer en montaña, hoy solo escandro, hierve bien te daña, cuando te nombro, serás otra vez en montaña, y habrá pulmón en tu sol, y nube llenarás, y feliz serás, y feliz serás. Serás otra vez en montaña, y habrá pulmón en tu sol, y nube llenarás, y feliz serás. Llora, 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 maranto. ¡Vamos, maranto! La luz se hizo sombra, y nació el indio, y nace el sombre, y nace el indio, y nace el indio, Indio cautivo, sin luz en la mirada, indio sombrío, prisionero en su suelo. Indio cautivo, sin luz en la mirada, indio sombrío. Ayer en montaña, hoy tú lo escondro, hierve mi entraña, cuándo te nombro. Serás otra vez en montaña, y habrá fulgor en tus ojos, tú lo insistiré, y feliz seré, y feliz serás. Serás otra vez en montaña, y habrá fulgor en tus ojos, tu risa oiré, y feliz serás.